¡Dice que un minuto más! ¡Llega el listeo! ¡No se acabó! ¡No lo puedo creer, puta madre! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡A Alemania, doctor! Lo hemos mencionado muchas veces, hasta las elecciones, más grandes y poderosas son víctimas de los fracasos más vergonzosos. Alemania, teniendo un equipo atestado de estrellas de clase mundial, no fue capaz de superar la fase de grupos por primera vez en su historia. Su caso no podría ser más inverosímil en toda la historia de los mundiales. En este video recordaremos una campaña que simplemente dejó atónitos a propios y a extraños. ¡Comencemos! Alemania regresaba de regalarnos un mundial digno de leyenda. Ser campeón del mundo en Brasil 2014 le dio un gran valor a aquel cuadro alemán que simplemente brilló por su jerarquía y extraordinario nivel. No es por nada, pero regresaba de humillar a la vista de todo el mundo al anfitrión con una goleada que sigue causando pesadillas al colectivo brasileño. Tras una fase eliminatoria algo rocosa y complicada de superar, rumbo a la Eurocopa 2016, Alemania se colocó de forma instantánea como una de las grandes favoritas para llevarse a casa el trofeo más codiciado de toda Europa a nivel de selecciones. Tenía todos los elementos, el fútbol y la superioridad necesaria para una Eurocopa legendaria y digna de enmarcar en las páginas doradas de la historia del fútbol. Los alemanes fueron emparejados en el grupo C junto con las escuadras de Polonia, Ucrania e Irlanda del Norte. El grupo desde lejos se veía como pan comido para los teutones, pero debían considerar que sus rivales no iban a ir de paseo a Francia. Los puntos debían pelearse como si fuera una final. El arranque de Alemania en la Eurocopa 2016 fue bastante aceptable. Desde el pitazo inicial, los alemanes empezaron a dominar con extrema rapidez a los ucranianos. Tenemos que decir que Alemania jugó a medio gas en aquel partido, consiguiendo una buena victoria de 2 por 0. Las cosas comenzaron muy bien para Alemania. En el Estat de France, el trámite del encuentro fue demasiado rocoso y en donde ambos tuvieron chances para poder ganarlo. Sin embargo, Alemania terminó empatando el encuentro a cero goles y por ende, se vio obligada a ganar frente a la debutante Irlanda del Norte. Al ritmo de la famosa canción Will Briggs on Fire, los alemanes intentaron acallar a la hinchada británica Casillosita en la cancha. A los 30 minutos, Alemania resolvió completamente el partido con un solo gol. De esta manera, Alemania clasificó a la siguiente ronda con 7 puntos de 9 posibles. La verdadera lucha por llegar a la final había dado comienzo para los campeones mundiales. En la ronda de los octavos de final, Alemania tuvo un encuentro demasiado fácil frente a su similar de Eslovaquia. Los eslovacos intentaron hacer lo suyo, pero fue inevitable contener a una escuadra alemana decidida a aniquilar. Y por no PLAYER Boateng, Tor, 1 a 0. Lo hais de � subjects, porque ha sido una dirección. Y ahí está la respuesta a esta oportunidad de ganar 2-0. Eke Kroos, Hummels, y la última distancia, el mejor hombre, el jugador. Italianos y alemanes se midieron en una ferrebatalla-muerte en suelo francés. Burdeos se transformó en un verdadero policía romano. Las cosas quedaron igualadas a un gol en los tiempos reglamentarios. Por lo tanto, todo se tuvo que definir desde la serie de los penales. La travesía alemana llegó a su fin en Marsella, con una derrota a manos francesas por 2-0. La venganza, por lo ocurrido en Brasil 2014, se había consumado. Los alemanes, desconsolados, no podían creer lo que había pasado. Fueron ampliamente superados, y una vez más, la Euro se les había escapado de las manos. Inmediatamente el objetivo de clasificar caminando a la Copa del Mundo de Rusia 2018 estaba en la mente de los alemanes. No podían fallar. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Créanme que me ayudarían mucho a seguir produciendo esta clase de contenido. Continuamos. Las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 comenzaron para Alemania en el mes de septiembre del año 2016. A pesar de haber regresado de la Euro con las manos vacías, Alemania sabía perfectamente que clasificar al Mundial iba a ser solamente un paseo rápido por el parque. Los alemanes fueron emparejados con las escuadras de Noruega, San Marino, Azerbaiyán, Irlanda del Norte y la República Checa. No había absolutamente nada de qué preocuparse para los teutones, puesto que sus rivales no tenían los elementos necesarios para tan siquiera hacerle cosquillas. En ese sentido, las eliminatorias en Europa suelen ser un verdadero chiste. En la ciudad capital de Oslo, los alemanes no se despeinaron jamás ni necesitaron aumentar las revoluciones. Una victoria demasiado sencilla de 3 a 0 decretó casi en automático una presencia más en las copas del mundo. Y el Ezil, no de la República Checa. Los alemanes a ritmo de calentamiento resolvieron con tres goles el encuentro. Todo el mundo ya sabía que los alemanes iban a clasificar y quizá muchos estaban pensando en quienes conformarían la lista de 23 jugadores. En la ciudad de Hannover, Alemania, siguió demostrando dominio, supremacía y jerarquía. Una victoria sencilla de 2 a 0 sobre Irlanda del Norte acercaba todavía aún más a los alemanes a la ansiada clasificación. En la ciudad de Cerravalle, los alemanes humillaron a San Marino con ocho tantos. Aquí se desató una polémica bastante nefasta por las declaraciones de Thomas Müller al decir que jugar con rivales de esa naturaleza era un riesgo innecesario para los cracks que militan en las principales ligas. San Marino respondió de esta manera. Los partidos como el del viernes no sirven para nada. A ti no te sirve venir hasta San Marino, casi gratis en un fin de semana, en el que podrías tranquilamente quedarte con tu mujer en el sofá de tu casa de lujo. Pero me permito darte algunos motivos por los que pienso que el partido de San Marino-Alemania fue muy útil y quizá lo reflexiones y me digas tu opinión. 1. Sirvió para demostrarte que ni siquiera contra equipos malos como el nuestro consigues anotar goles. Y no digas que no te enfadaste cuando Simonichi impidió que marcaras. Sirvió para hacer entender a tus dirigentes que el fútbol no es de su propiedad. Sino de todos los que lo aman. Entre los cuales, quieras o no, estamos nosotros. Sirvió para recordar a cientos de periodistas de toda Europa que aún existen chicos que siguen sus sueños. Sirvió para enseñar a 200 chicos de San Marino que siguieron el partido. Porque sus entrenadores les pidieron siempre el máximo esfuerzo. Quién sabe si algún día este sacrificio se vea recompensado con un partido contra los campeones del mundo. Sirvió para que tu federación, y también la nuestra, ingresara el dinero de los derechos de televisión. Sirvió para que un país tan grande como un sector del estadio de Múnich saliera en los periódicos por un buen motivo. Porque un partido de fútbol siempre es un buen motivo. Sirvió para que tu amigo Gnabry debutara con la selección con tres goles. La planadora alemana seguía destrozando a cuanto rival se le interpusiera en el camino. Acer Bayern se comió cuatro dianas en su propia casa. Y Alemania, de a poco, comenzó alzar la mano para ser una de las primeras selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. En Nuremberg, los alemanes volvieron a despedazar a su antojo a los sanmarinenses, pero esta vez la goleada fue microscópicamente menos al solo meterle siete goles. Este fue el último encuentro jugado antes del gran ensayo general de la Copa del Mundo, la Copa Confederaciones. Es una verdadera trabajo. Es un esfuerzo. Este es un esfuerzo своим esfuerzo. La Copa Confederaciones 2017 celebrada en Rusia fue la primera prueba de fuego para el cuadro alemán. Al menos eso se suponía que debía representar jugar ese torneo. Alemania confiando en sus capacidades llevó un cuadro alternativo con el fin de buscar más nombres para la lista final de 23 mundialistas. Los alemanes fueron emparejados en el grupo B junto con las escuadras de Chile, Australia y Camerún. De lejos era el grupo más fuerte de aquella edición y Alemania se veía perfectamente que esos partidos no iban a ser sencillos. El arranque de Alemania en la Copa Confederaciones fue bastante rocoso. Los australianos no dieron su brazo a torcer al intentar voltearle la tortilla a los alemanes. Sin embargo, todo terminó en una victoria alemana de 3 a 2. En la ciudad de Kazán, los alemanes empezaron a flaquear peligrosamente al ir perdiendo frente a los chilenos por 1-0 a los 6 minutos de partido. Sin embargo, pudieron ponerle paños fríos al asunto con un empate final de 1-1. En la ciudad de Xochitl, los alemanes jugaron a un ritmo mucho más relajado y suelto frente a los cameruneses. Un 3 a 1 final los clasificó a la ronda de semifinales con 7 puntos. Para ser una escuadra totalmente alternativa, Alemania estaba cumpliendo con la tarea. Manteniéndose en Xochitl, los alemanes se enfrentaron a México en la ronda de semifinales. Los teutones no tuvieron contemplaciones en despedazar a los mexicanos. El partido fue solamente un entrenamiento muy divertido de cara a la gran final. Atención ahora con Heinrichs, metió el centro, el impacto. Gol de Alemania. Le pegó lo que está. Avanza Alemania, otra vez tocan, filtra, ojo que llega el segundo. Llega el infierno, 2-0. 7 minutos, golesca, 2-0. Sion, Drasler sigue, abierto está Héctor, Héctor filtrado, atención, está el tercero. Gol de Alemania. Werner. Se pega bien, había entrado, el tipo había hecho cosas. Toca, Kahn, avanzan, buscan el cuarto, llega el impacto, gol de Alemania. En la ciudad de San Petersburgo, chilenos y alemanes se volvieron a ver las caras, pero esta vez para definir al flamante campeón. Gracias a una serie de errores en la defensa chilena, los alemanes definieron el encuentro con un solo gol. De esta forma, Alemania levantó por primera vez y por última vez la Copa Confederaciones. Regresando a las eliminatorias, Alemania enfrentó a los checos en Praga. Una victoria apretada de 2-1 le acercaba más a la Plaza Roja. Los alemanes la dieron un tanto complicada por el hecho de que República Checa ofrece un poquito más de resistencia. Poco y nada se puede decir de este partido. Los alemanes destruyeron sin piedad a Noruega con una goleada de 6-0. Alemania está un solo partido de la clasificación a una nueva Copa del mundo. Hector. Conseguimos a gastar el auxilio y listas. 1-0. Alemania lleva apenas 10 minutos para colocar la bola. La Mannschaft trabaja en la gran área de Noruega. 2-0. Es Julien Draxler con toda la facilidad del mundo. Están emocionados. No tienen cualidad para lo hacer. Un acercimiento y está. Grande golo. Grande golo de Alemania. Timo Werner. Era fuerte. Draxler. Atención. Liga de fondo. Bola bien levantada. Un acercimiento y está. 5-0. Goretzka entró y en 5 minutos. Un acercimiento de Kimis. Comienza a atacar la bola. En la ciudad de Belfast, los teutones siguieron rompiendo arcos a diestra y siniestra. Una victoria de 3-1 confirmó al 100% que Alemania iba a clasificar a la Copa del mundo de Rusia 2018. La clasificación fue tomada con mucha tranquilidad en el colectivo alemán. La clasificación fue tomada con un gran primer. Un gran gol. Es una gran gol. Y el juego. Rudy está por la sensación de arroganza. Es Plannhartsgross y un líder vital por Evans. Es Kimmich y es el tercer. De alguna manera... Mejor cierre imposible para Alemania. Una victoria tremebunda y abusiva de 5-1 sobre una mermanísima escuadra serie hizo que fuera posible que los alemanes cerraran el grupo con puntaje perfecto. Nada parecía indicar que las cosas empezarían a complicarse tanto ni mucho menos. Nadie imaginaba, ni en sus pesadillas más fuertes, que un fracaso de proporciones colosales estaba cocinándose. 주za pequeña. Un gran gol de bubla. Char worm de bubla. Un gran gol de bubla. Tras una jornada paupérrima de encuentros amistosos, los alemanes empezaron a generar dudas por primera vez en la era de Joaquín Leop. En muchos años no se respiraba un ambiente tan tenso en el colectivo alemán, y de hecho los temores de que se consumara un papelón vergonzoso en la Copa del Mundo, invadieron de sobremanera al equipo. Los alemanes fueron emparejados con las escuadras de México, Suecia y Corea del Sur. El grupo, a simple vista, parecía ser pan comido, y como una oportunidad perfecta para realzar vuelo y de reafirmar su poderío. Aquí comienza la debacle alemana. Antes de arrancar con la calamidad de mundial que dio Alemania, les recomiendo un canal dedicado a la remodelación de casas en los Estados Unidos. Hágalo usted en casa, es el espacio perfecto para los amantes de este tipo de contenido. Ni siquiera Sodimac sería capaz de brindar un contenido así de valioso. Les dejaré en un comentario fijado su video más reciente. Continuamos. Para los que somos mexicanos jamás se nos va a olvidar este partido. Alemania llegaba como clara favorita para derrotar al cuadro tricolor, pero nadie contaba que desde el himno nacional los alemanes entrarían en estado de shock. Al final del encuentro, estas palabras quedarán inmortalizadas para siempre. Hernández contra Aguateng la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha a Lozano el primero. Lozano, gol. 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 El ambiente en diferentes puntos de Alemania fue de silencio y desconcierto absoluto. Nadie podía creer que habían perdido tres puntos que parecían ser sencillos. Alemania se estaba cayendo a pedazos. Un verdadero milagro ocurrió en Sochi, cuando el apocalipsis se estaba consumando. Un tiro letal e inatajable de Toni Kroos puso las cosas 2 a 1 sobre Suecia. Alemania tenía una vida más para salvarse de la vergüenza. Mejor al해야 de 이게 a dislocated kneecaps before the European Championship, in for Toyminen. Toyminen trying to get there, we got a chip on him. Swede's, he scored. Oh, what a Toyminen. Go somewhere wide. Kiro Werner. Running in the middle. Got a cross in. Takes a touch. Germany's goal. Tie game. Marco Reus. Reus is right there to touch it to a close one out. Fire on a second. And he scores. Invadidos por un aura de muerte y de desesperación, los alemanes simplemente no tuvieron capacidad para derrotar a los surcoreanos. Es más, los surcoreanos decretaron la eliminación, con un 2-0 humillante y catastrófico. Todo el mundo fue testigo de la caída de Alemania en aquella Copa del Mundo. El proceso tan exitoso y demoledor de Leuch en el banquillo alemán había entrado en etapa de caducidad. Nadie, absolutamente nadie, se salva de ser humillado en el fútbol. Lo hemos visto un montón de veces y más aún al tratarse de la lamentada maldición del campeón. Alemania llega con un equipo de gran nivel, pero para esas alturas debió haber aprendido muy bien la lección que le dejó el mundial pasado. Veremos si los alemanes logran volver a las glorias en Qatar 2022. Esta fue la historia de Alemania rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.